Música Estamos con Ciro en el local de Optica Florida en Salto Shopping como todas las semanas nos recibe para mostrarnos diferentes colecciones para mostrarles un poquito también lo que pueden encontrar aquí en el local ¿Cómo estás Ciro? Bienvenido Gracias, bienvenidos a ustedes también Bueno, como habíamos dicho que estábamos por recibir variedad de mercadería o marcas, nuevas marcas y la reposición de otras marcas que veníamos trabajando Bueno, en esta semana y hoy vamos a hacer un poco un paneo y en los próximos programas ir mostrándola uno a uno Recibimos para niños Hello Kitty, para adolescentes y niños la línea New York Yankee que son dos líneas nuevas para nosotros que estábamos trabajando, que empezamos a trabajar Bueno, recibimos la colección nueva de Focus, que fueron semanas anteriores y recibimos las colecciones nuevas de Lapo y Teresa Calandra Digo, bastante variada las colecciones, bien coloridas, con algunas novedades en el caso de Teresa Calandra con lentes muy transparentes, muy lindos, bien modernos Bueno, los invitamos a que vengan a conocerlo aquí en el local de Salto Shopping Bueno, yo lo que vamos a hacer es hacer un paneo, mostrar todas las colecciones o parte de lo que son las colecciones, porque por ejemplo lo que es la línea de Lapo es muy amplia Viene en más de 20 modelos, con dos o tres colores como nosotros siempre decimos Bueno, también la línea New York Yankee, Hello Kitty viene una colección bastante amplia Focus también, o sea, Focus tendríamos varios programas para ir mostrando todo el modelaje y los colores que vinieron, o sea que los invitamos a que vengan aquí al local de Salto Shopping Recordarles que seguimos como siempre con la promo 2x1, con alguna pequeña modificación pero seguimos siempre con la promoción 2x1 y que todas las mercadillas pueden estar llevando de 2 a 6 pagos sin recargo y en algunas tarjetas y financieras hasta 10 y 12 pagos sin recargo Excelente, Ciro, bueno, entonces como dijiste, próximos programas estaremos mostrando en detalle cada una de estas colecciones Esa es la idea, lo que quería hacer hoy era mostrar todo lo que hemos recibido La semana que viene ya estamos recibiendo anteojos de Sol, la línea Genco que es otra línea exclusiva de Óptica Florida Float, que también es una línea exclusiva de Óptica Florida y Teresa Calandra, también de Sol, que hacía años que no venía porque no la estaban haciendo, bueno, empezaron a hacer lentes de Sol Teresa Calandra de nuevo y Óptica Florida como siempre los va a tener Cuando yo a veces digo que es una línea exclusiva, lo que se refiere es que somos importadores directos y al ser importadores directos lo que le damos a la gente es la posibilidad de tener un producto con un precio muy bueno y de muy buena calidad o sea, no hay un tercero, no hay un importador el importador somos nosotros directamente entonces en eso le estamos haciendo bueno, marcas exclusivas no son tan repetidas como pueden ser algunas otras marcas generales que se venden en todo el mercado y a la vez acceder con un precio muy bueno a muy buena calidad de lentes Excelente, Ciro, quedó clarísimo nos reencontramos entonces en un próximo programa Gracias a ustedes y nos vemos la idea es mostrar nueva mercadería ¡Gracias! 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 ¡Gracias!